¡Suscríbete al canal! Eso ya se convirtió en problema, ya no puede más mi corazón Todas las palabras que me dices, ahora mismo las digo yo en canción Que el dinero no alcanza, no es falta ya el mandado Pa' mí que has de tener algún hijo regado Porque te arreglas tanto y vas a perfumado El anillo de bodas lo dejas olvidado Que me dejes ir pa' dentro, a quien miras ahora Estás mirando mucho, conoces la señora Ya estamos perdiendo la partida El hombre nació pa' gobernar El hombre pa' andar en la calle Y la mujer pa' adornar el santo hogar Esto ya se convirtió en problema, ya no puede más mi corazón Todas las palabras que me dices, ahora mismo las digo yo en canción Que el dinero no alcanza, no es falta ya el mandado Pa' mí que has de tener algún hijo regado Porque te arreglas tanto y vas a perfumado El anillo de bodas lo dejas olvidado Que me dejes ir pa' dentro, a quien miras ahora Lo estás mirando mucho, conoces la señora Que el dinero no alcanza, no es falta ya el mandado Pa' mí que has de tener algún hijo regado Porque te arreglas tanto y vas a perfumado El anillo de bodas lo dejas olvidado Que el dinero no alcanza, no es falta ya el mandado Pa' mí que has de tener algún hijo regado Porque te arreglas tanto y vas a perfumado El anillo de bodas lo dejas olvidado Por eso a mis amigos les doy este consejo No dejen que a la reina se les suba el pescueso No dejen que a la reina se les suba el pescueso No dejen que a la reina se les suba el pescueso Gracias por ver el video